El 97% de las mujeres españolas ha sido en algún momento víctima de violencia sexual en entornos de ocio nocturno. Según la encuesta de la Fundación de Salud y Comunidad, sobre todo, han sido objeto de tocamientos no consentidos y piropos indeseados. Y todavía es peor, una de cada cinco asegura que ha sido violada en algunos casos incluso por su pareja.